Hola, buenas tardes a todos. Vamos a resolver el examen evauquímica de Extremadura del año 2023, convocatoria ordinaria. Una pregunta teórica dice, dadas las siguientes configuraciones electrónicas de la capa de valencia NS1, NS2P5, NS2P3, NS2P6, indica razonadamente el número y el nombre del grupo al que corresponde cada elemento. Bueno, lo único que tenemos que fijarnos es la terminación. S1, evidentemente, son los metales del grupo 1, los alcalinos. NS2P5, P5 son los elementos del grupo 17, los halógenos. NS2NP3 son los elementos del grupo 15, los del nitrógeno, nitrogenoides. Y NS2NP6 son los elementos del grupo 18, los gases nobles. Veis indicar el número de electrones desapareadas de cada elemento. Bueno, aquí habrá un orbital S1 donde hay un solo electrón y por lo tanto está desapareado ese electrón, 1. NS2 lleno el orbital NP5. Aquí hay tres orbitales, el primero lleno, el segundo lleno y el tercero con un electrón, por lo tanto un electrón desapareado. Mientras que aquí hay tres electrones desapareados en estos orbitales P, que van de 3 en 3, habrá un electrón en cada uno de ellos. Y por último, los gases nobles los tienen todos los electrones apareados, están todos los orbitales llenos. C, razonar cuál sería el estado de oxidación más estable para cada elemento. Como ya sabéis, bueno, esto es teoría, esto lo tenéis aquí, así que voy a resumirlo muchísimo. Este electrón tiende a perderse, por lo tanto el número de oxidación más 1. Este tiende a captar un electrón, menos 1. Este tiende a captar 3, menos 3. Y este no tiende ni a captar ni a ceder. Por lo tanto, 0. Lo único que intentan los átomos es adquirir configuración de canobles D. Ordenar los elementos por orden creciente de potencial de ionización, suponiendo que N es igual a 2. Si N es igual a 2, sería el litio, el flúor, nitrógeno y neón. Todos del mismo periodo. Y por lo tanto, a medida que nos movemos hacia la derecha, el número de protones aumenta en el núcleo, que atraen con más fuerza a los electrones externos, haciendo que disminuya el radio, y haciendo más difícil arrancarle un electrón, captar un electrón. Y por ello, el potencial de ionización va aumentando hacia la derecha. Sería este el orden. Litio, nitrógeno, flúor, neón. 2. Representar el ciclo de Bohr-Haber del cloruro de calcio, indicando cada una de sus etapas. Las etapas son sublimación, disociación, formación del cation correspondiente mediante la energía de ionización y captura de un electrón por cada uno de los dos átomos de cloro. Energía de red y delta F, es decir, entalpía de formación. Calculamos lo que nos piden, que es la segunda energía de ionización y nos da un valor de 1146. No sé el número, pero evidentemente tiene que ser mayor que la primera energía de ionización. Fijaros que aquí la primera energía de ionización vale 590. 1146, bueno, entra dentro de lo posible. 3. A 600 Kelvin, el valor de la constante de velocidad de la descomposición de una sustancia es K igual a 0.55. Las unidades son muy importantes. Deducir el orden de reacción de la descomposición de A y escribir la ecuación de velocidad. Esta es la ecuación siempre. Velocidad por constante por las concentraciones de los reactivos elevados a unos coeficientes que no conocemos. Alfa, beta, aquí en este caso solamente hay la sustancia A, descomposición. Y ahora, como sabemos las unidades de V y sabemos las unidades de K, podemos deducir alfa. Unidades de V siempre es moles, litro menos uno, segundo menos uno, es decir, concentración partido tiempo. Unidades de K me las dan y la unidad de la concentración es moles partido litro y le pago un número alfa que no conozco. Despejo de aquí, elimino, me queda moles cuadrado litro menos dos y por lo tanto alfa tiene que ser dos. Ecuación de velocidad será por lo tanto V es igual a K por la concentración de A al cuadrado. B. Calcular la velocidad de descomposición de esta sustancia a 600K si la concentración de A es 3 por D elevado a menos 3. Sustituimos y obtenemos ese valor. Y C. Calcular cuánto vale la energía de activación si a 625K la constante te vale 1,5 sabiendo que a 600 valía 0,55. Bueno, pues esta es la ecuación que todos conocéis. La constante K es igual a A por E elevado a menos E sub A partido RT. Si dividimos de Arrhenio, ¿no? Creo que era de Arrhenio. Caso 2 entre Caso 1 nos queda esto, eliminamos cosas y transformamos en esta ecuación de aquí que es la ecuación de Bantof que es la que hace falta realmente. Si la sabéis, bien. Si no, la deducimos a partir de aquí. Despejamos E sub A, sustituimos, calculamos y obtenemos un valor de 1,25 por D elevado a 5 julios por mol o julios mol menos 1. Cuatro. Un recibiente de 306 mililitros. Recordad, hay que pasar a litros. Contiene a 35 grados centígrados que hay que pasar a Kelvin si hiciera falta. Una mezcla en equilibrio de 1,653 gramos de N2O4 que habrá que pasar a moles. Y 0,653 como 384 gramos de NO2 que hay que pasar a moles. Sabiendo que la reacción es esa de ahí, determina el valor de Caso C y Caso P. Como decía, hay que calcular el número de moles de NO2 y dividimos por el volumen para calcular la concentración. Lo mismo hacemos para el N2O4 y ya tenemos las dos concentraciones. Por lo tanto, podemos calcular Caso C. Concentraciones de los productos elevados a sus coeficientes, concentraciones de los reactivos elevados a sus coeficientes, obtenemos este valor. Esta ecuación ya la conocéis. Delta N es la diferencia de moles gaseosos entre productos reactivos. 2 menos 1, 1. Kelvin, R me lo dan, no hay problema. B. Calcular la presión en el recipiente. Ecuación de los gases. Número de moles totales. Ya tenemos esto de aquí más esto de aquí. Nos da 217 H. Litros. Perdón. Estos son atmósferas. ¿De acuerdo? Lo he dicho. Atmósfera, atmósfera, atmósfera. Aprovecho para comentaros. En este blog, selectividad josecoenca.blogspot.com, podéis encontrar en formato PDF todos los exámenes que estamos colgando en el canal. Yo creo que es más útil verlo en el blog. ¿Por qué? Entre otras cosas porque en el vídeo evidentemente no voy a... No voy a corregir la unidad, pero sí lo voy a corregir en el blog. Y además tenéis todos los exámenes de todos los años. Así que yo creo que es bastante más fácil. Bueno, pues corregir. Ejercicio 4, apartado B. 4, B. C. Razonar hacia dónde evolucionará el equilibrio si se reduce el volumen del recipiente. Si reducimos el volumen, aumenta la presión. Y al aumentar la presión, por el chatelier, hacia donde haya menos mole gaseoso. Por lo tanto, hacia la izquierda. 4, B. Ahí se me acuerdo. El amoníaco en una disolución se encuentra insuciado o ionizado un 2%, es decir, que alfa valdrá 0,02. Calcular la concentración inicial de amoníaco. Este es el equilibrio. Ya conocéis, concentraciones serían C alfa, C alfa y C 1 menos alfa. Aquí lo conozco todo menos C. Sustituyo, despejo, sustituyo, calculo y obtengo un valor de 0,044M. Recordad, valores razonables. Concentración 0,01, 0,15, 1,3, 0,98. Vale. Si me sale una concentración de 10 elevado a menos 20, chungo. Si me sale una concentración de 84, chungo. Hay que volver a calcular. B. Hallar la concentración de toda la especie en el equilibrio. Concentración de estas dos de los productos son iguales, puesto que los coeficientes tequiométricos son los mismos. C por alfa, pum. Y el amoníaco, C por 1 menos alfa, pum. Fijaros que es casi igual que el inicial. ¿Por qué? Pues porque este equilibrio está muy desplazado hacia la izquierda. La constante es muy pequeña y, por lo tanto, la concentración de amoníaco en el equilibrio es casi igual que la concentración inicial de amoníaco. Sí. Obtener el pH. Primero obtenemos el pH, concentración de ion hidrosilo, se lo restamos hasta 14 y obtenemos el pH. Pum. 6. Teórica. Para la siguiente sale, esas cuatro de ahí, escribir las reacciones de hidrólisis. Primero se disocian y luego intentan reaccionar con agua a los distintos iones. Pero fijaros que solamente van a reaccionar los que sean ácidos débiles o bases débiles. En este caso, el ion amonio, que es el ácido conjugado de una base débil. Perdón, que sean débiles no, los que sean los conjugados de bases o ácidos débiles. Por lo tanto, el calcio no reacciona, el cloruro no reacciona, el potasio no reacciona, el ion perclorato tampoco, el amonio sí y el ion hipoclorito sí. Disolución ácida, disolución básica. Ahí lo tenéis explicado. Seguimos. 7. Añadimos cloruro de hidrógeno, una disolución que contiene 0,02 moles de plomo 2 positivo y 0,01 moles de plata positivo. Bueno, moles no, moles por litro. Vale, concentraciones. Determina la concentración de cloruro a partir de la cual precipita cada ion. Estos son los dos equilibrios, la del cloruro de plomo 2 y la del cloruro de plata. ¿Qué vamos a hacer aquí? Calcular la concentración de cloruro, que es lo que me piden. Sería la constante de solubilidad entre la concentración de plomo, que me la dan, y la constante de solubilidad entre la concentración de, y aquí me he equivocado también, no es de cloruro de plata, es de cloruro. No, aquí sería la de plata, la de plata, ¿de acuerdo? Pues ya tengo arreglador, 4 y 7, la de plata, la de plata positivo, la que me están dando aquí, plata positivo, 4 y 7, 4 y 7. No quiero empezar de nuevo el vídeo, pues porque la solución está bien, ¿de acuerdo? Yo creo que se sobreentiende, ¿no? Aquí la de cloruro es la constante dividida la de plata, constante dividida la de plata. Vale, y tenemos estas dos soluciones. B, calcular la solubilidad del hidróxido de hierro 3 y una disolución acuosa sabiendo que el pH es 8,1. Si sabemos que el pH es 8,1, el POH es 5,9. Y de aquí calculamos la concentración de iones hidróxilos. La concentración de iones hidróxilos, tal como vemos aquí, es el triple de la solubilidad. Dividimos por 3 y obtenemos la solubilidad. 4 y 7. 8. Una muestra de un gramo de peróxido de hidrógeno se acidifica con ácido sulfúrico. La disolución resultante se hace reaccionar con permanganato 17,6 mililitros, 0,2 moles por litro. La reacción que ocurre es la siguiente. Escribir las semirreacciones de oxidación y reducción. Indicar el oxidante y reductor. Oxidante el que se reduce, el permanganato. Reductor el que se oxida, el agua oxigenada. Oxidación, aquí tenemos la reacción, reducción aquí la tenemos, sumamos, reducimos y obtenemos esa reacción iónica ajustada. Yo de vosotros siempre lo comprobaría. Fijaros que tenemos aquí, 2 manganeso, 2 manganeso. Hidrógeno, 5 por 2, 10, 16, 8 por 2, 16. Oxígeno, 5 por 2, 10 y 8, 18. 5 por 2, 10 y 8, 18. Carga, aquí tenemos 2 positivas. Aquí tenemos 6 positivas y 2 negativas, 4 positivas. Y 2 por 2, 4 positivas. ¿De acuerdo? 4 y 4 positivas. Apartado de 6, calcular la masa en gramos de peróxido de hidrógeno que ha reaccionado. Primero calculamos el número de moles de permanganato. Molaridad por volumen. ¡Pum! El número de moles de agua oxigenada que habrá reaccionado, ¿qué hacemos? Dividimos el número de moles de permanganato por su coeficiente estequiométrico, 2, y multiplicamos por el coeficiente estequiométrico de la agua oxigenada, 5. Obtenemos este número de moles, 8,8 por 10 elevado a menos 3. Multiplicamos por la masa molar y obtenemos los gramos, 0,30 gramos. 9. En base a las reacciones de oxidación y reducción, justificar qué sucede al añadir limaduras de zinc a una disolución de hierro 2 positivo después de todo. Bueno, pues vemos las posibilidades que hay aquí. El zinc, en principio, se podría oxidar hasta zinc 2 positivo potencial de oxidación. Por lo tanto, si no es menos 0,76, sería 0,76. El hierro 2 se reduciría hasta hierro. Valor de menos 0,44. Sumamos, da un valor positivo, reacción espontánea. Por lo tanto, esto sí se produce. Se produce la oxidación del zinc y la reducción del hierro 2. Sin embargo, en el cobre veis que no se produce la reacción. Es prácticamente la misma, pero con un potencial negativo, lo cual indica que esta reacción no se produce. Lo tenéis explicado también por aquí. Y yo paso a ver el último ejercicio. 4 y 7. 10. Formular y nombrar un isómero de cadena de este de aquí. Pues en vez de poner una cadena de 4, pongo una cadena de 3. Con un metilo colgando y sería el 2-bromo-metil-propano. No hace falta decir dónde está el metil. Va a estar siempre en el 2. ¿Que lo ponéis? Pues no creo que lo pongan mal. 2-bromo-metil-propano. Un isómero de función de esta acetona, de la propanoma. Propanona. Ponemos el propanal. ¡Bum! Un isómero de posición del BUT1-eno. Pues ponemos el BUT2-eno. Y los isómeros geométricos del PEN2-eno. Por aquí el cis y por aquí el trans. Y listo, papeles. Tengo que corregir el 4 y el 7. Bueno, pues nada. Suerte y hasta otra. Tengo que corregir el 4 y el 5. ¡Gracias!